Oh yeah, Mr. Funquero ha llegado Hola que chan mis queridos amiguitos, sean bienvenidos pues a un nuevo video plus en el canal Y pues vale, este video plus pues va a ser un poco diferente ya que va a ser un unboxing muy especial Como sabrán pues yo, Tito Jan, se considera un coleccionista de Funko Pops Dime algo que no sepa tonto Y pues claro, en mi colección pues ya diría que tengo una cantidad pues muy grande Así que hoy me apetecía hacer un unboxing de un Funko Pop Y si, no es la primera vez que traigo Funkos al canal Ya que claro, he hecho un tag del Funko Pop que lo puedes ver aquí arribita en la tarjetita Y pues nada, si te interesa pues las preguntas random de Funko Pops, pues ahí está Así que te preguntarás, Jan, ¿qué vamos a hacer de unboxing el día de hoy? Pues mis queridos amigos, les traigo una figura exclusiva de Goku Ojo al piojo que es especial ya que es mi primera figura de Dragon Ball Digo, yo solo tengo Funkos de Marvel y DC Comics Y pues claro, se me hacía como algo caro abrir una sección o una colección de Dragon Ball Ya que si bien saben, la mayoría de los Funkos de Dragon Ball Pues son exclusivos y cuestan un montón de plata Así que nada gente, inauguramos el nuevo Funko Pop a la colección de Jan Y pues nada, me callo y vamos a abrirlo ¡Vámonos perras! Tenemos el Funko Pop aquí de Goku, ¿vale? Recordad que es una edición exclusiva Y pues nada, yo ya lo he comentado Las ediciones exclusivas son pues de tiendas que no son de mi país Y que pues claro, son exclusivas y ponen pues su sellito ahí Y por eso son exclusivos, ¿vale? Porque solo se venden en esas tiendas Ya lo he dicho una vez y lo repetiré pues mil veces Así que nada gente, vamos a abrirlo y a ver que tal está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale mis amigos, lo tengo en mis manos Y aquí lo tienen Madre mía, que figurita Pues madre mía, pues que figurita está aquí, ¿vale? Recordad que esta figura pues es versión metálica, ¿vale? Por eso que resalta un poco al brillo Y pues claro, notan que acá tiene pues el Hame Hame Ha, ¿vale? Está muy guay O sea, este traje pues es de la resurrección de Fischer ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, de Fischer! ¡De Fischer! ¡Ah! ¡Subnormal! Este traje pues es de la resurrección de Fischer, ¿vale? La película que han hecho hace 2016, 2017 Es que yo ya no tengo la cuenta La última fue la de Broly Que estuvo brutal Y pues claro, me gustó realmente este traje, ¿vale? Y de verdad con la versión metálica que está por acá Pues lo complementa bastante bien, ¿vale? Tiene detalles por acá Esto por acá Me hubiese gustado que sea Glow in the Dark Pero claro, los metálicos no son Glow in the Dark A ver, lo explicaré de nuevo, ¿vale? Para los que no sepan Glow in the Dark pues es brilla en oscuridad, ¿vale? Si no sabes inglés Pues Tito Yan te enseña aquí, ¿eh? Y pues claro, son figuras pues que en oscuridad resaltan, ¿vale? Tengo algunas figuras junto con Glow in the Dark Pero datos resaltan de que los metálicos pues no brillan en oscuridad Así que es una pena Pero igual como es metálico Pues sin estar apagado la luz Si está prendido Pues va a brillar muchísimo Porque es versión metálica, como lo dije Y está muy guay O sea, me encantan muchísimo los detalles que tiene Yo les voy a poner unas tomas por ahí El cinturón, las botas Hasta el Hame Hame Haku lo tiene en la mano Realmente muy brutal Y pues nada Ahora tendré que conseguirme a los otros Que, yo que sé Tengo que ir a recorrer al mundo Para conseguirme a Vegeta A Broly Y al Chase Ay no, es que de verdad Hacer una colección de Dragon Ball Es muy complicado Pero vale gente Este ha sido el unboxing del Dragon Ball Si, del Dragon Ball Si, del Dragon Ball Del Funko Pop de Goku Vale Versión metálica Exclusivo de Charles Coleptics Vale Lo acabo de leer Porque no tenía Ni puta idea De que tienda era Así que nada gente Si les ha gustado Por favor checar un like Aquí abajito Para más directos Directos No tío Este video me estoy confundiendo Mucho tío No sé Mi cabeza está en otro lado Para más videos De unboxing Aquí en el canal Yo me despido Con el señor Goku Metálico Y nos vemos Hasta un próximo video Que eres guapo coño Chau